La mensaje central es que Brasil es una economía en crecimiento hoy con un aumento significativo de inclusión social, con recetas de las clases más pobres creciendo. Y esto es una oportunidad muy importante, no solamente para las empresas ofrecer nuevos servicios, como también para las empresas de telecomunicaciones ser un apoyo a este crecimiento económico en Brasil. Brasil tiene objetivos muy ambiciosos para los próximos años, porque está organizando la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y las Olimpíadas en 2016 en el Río de Janeiro. Para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de estos eventos, Brasil tiene que tener las más avanzadas tecnologías de telecomunicaciones, en especial la banda ancha móvil. Sí, creo que siempre hablamos que los impuestos son muy altos, porque lo son. Pero después de 10 años de hablar sobre los impuestos altos, estamos cambiando para una estrategia de apuntar para oportunidades específicas de reducción, como por ejemplo para banda ancha móvil. Porque existe una demanda reprimida de acceso a internet en banda ancha en Brasil hoy, y la reducción específica para servicios de banda ancha móvil crearía un nuevo mercado muy importante, fortalecería el crecimiento de ese mercado, principalmente las clases sociales más pobres. Este mensaje está teniendo suceso, porque muchos gobiernos estaduales de Brasil han tentado crear modelos para esta reducción. Estos modelos no son bien sucedidos hasta ahora, pero apuntan en la dirección correcta que necesitamos caminar. Bueno, la América Latina tiene una regulación de espectro que en muchos sentidos es mejor que en Europa, porque no tenemos determinación de tecnología en bandas específicas. La mayoría de las bandas de América Latina en todos los países son neutras tecnológicamente. Entonces, la verdad, el problema de neutralidad tecnológica para el cambio de servicios, de tener que pagar más porque se va a usar una tecnología o otra, eso no es una cuestión en Latinoamérica. Y es bueno que no sea. La cuestión que tenemos en Latinoamérica son ainda limites de espectro muy pequeños, porque la banda ancha móvil va a requisitar mucho más espacio de espectro, y también la introducción de nuevas bandas de manera más rápida, en un sentido armonizado con el mundo, porque es eso que baja los custos determinados. Sí, en América Latina tenemos muchos países que tienen una población rural muy grande, como Colombia, Perú, Paraguay. En esos países, tenemos países grandes como Argentina, en Brasil, que son países que necesitan de cobertura, más cobertura en áreas rurales. Para eso creo que ciertamente necesitaremos el dividendo digital, porque en el espectro, cuanto más bajas las bandas, más cobertura les promueve. En las áreas rurales, como la población es dispersa, no hay grandes concentraciones de población, la banda más baja, como 700 MHz, es muy importante. Es un debate que está a empezar en la región y que vemos de una manera promisora. Sí, para nosotros no hay ningún problema que la OCDMA encontrara una solución en 450, que es útil para el mercado rural. Es importante que otras tecnologías también resolvan problemas reales. El problema con la banda de 450 es que son pedazos muy chicos de espectro, que, por ejemplo, no nos permiten introducir HSPA, que necesita un tamaño de 2x5 MHz, pero con LTE podríamos pensar en la utilización de bandas que tienen pedazos mejores, porque LTE tiene un canal de 1.25 MHz, como es el caso de CDMA. Sí, porque por un lado se puede, por otro, la ventaja de LTE, que son transmisiones de dados mucho más rápidas, es que cuanto más espectro, mejor. LTE tiene dos bandas prioritarias para los otros, que es la banda de 700 MHz y la banda de 2.5. Y también LTE empieza a ser introducido en la banda de 1.800, con una migración de GSM para LTE, la banda de 1.800. Pero no estamos pensando aún en 450 para eso, porque son pedazos pequeños de espectro.